En el mar escupilla un lamento Tan tierno que nadie luchó Un dolor de tan adentro Que toda la costa murió Al sol de lamento la nube que enfermó Y escribes espantos en la arena el dolor Arrocha el miedo a un delfín que bebió Entre un agua negra su suerte migró Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo bello que queda Donde se acomoda la usura Nace la ambición y el poder Y está en germina en la tierra Que agoniza por interés Y una gaviota cuenta en qué decidió En acto suicida y molarse en el sol Ría de desprecios un barco que encalló Y se desangra su lecho a la mar Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Ven, pues en tu interior está la solución De salvar lo bello que queda ¡Gracias! 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 que no sean mariposas, por bandera otro amanecer y por conquista comprender que hay que cambiar las espadas borrosas. Hagamos una revolución que a nuestra no desea soñar nuestra fuerza, que seas maravilloso. Ven, quiero oír tu voz, y si aún nos queda amor, impidamos que esto muera. Ven, quiero oír tu voz, y si aún nos queda amor, impidamos que esto muera. Ven, pues en tu interior está la solución de salvar lo peor que queda. Ven, quiero oír tu voz, y si aún nos queda amor, impidamos que esto muera. Ven, pues en tu interior está la solución de salvar lo peor que queda. Ven, quiero oír tu voz, y si aún nos queda amor, impidamos que esto muera.